1, 2, 1, 2 Una mañana muy soledad y feliz Y una tarde muy triste así Al recordar lo que me hiciste y te fuiste sin decir adiós Dios cuídame del silencio y la soledad Libérame de la maldad que no quiero volver allá Volver a entrar a esas puertas sin salida quiero libertad Y volar como un ave, recorrer muchos lugares Y que nadie me pare y no paren estas ganas de triunfar Un par de pepas, drogas y licor Acabaron con la vida del bro Nos fuimos de sangre, parceros de callejón Salí a caminar bajo la mirada del sol No sé las horas que son Amigo el tiempo cuando la estoy pasando es lo mejor Y prender un blunt, una copa de vino y junto los dos Y que nadie más vino Y discúlpame si un poquito más hacia ti me rimo Mientras te miro, un rap ya te rimo A este ritmo Y ser un rito o el amor en gemidos Si que hayan gritos En el barrio en la noche suenan tiros Yo juro por ti que en esta vida me la rifo Oh, 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 oh ¡Gracias!